Creo que Styr quería intentar un tratamiento de shock. Si es así, Candy, ya lo intentó muchísimas veces. Me hizo caer de una silla, otra vez me lanzó un libro. Ella hasta me arrojó agua por encima. Hiciste cosas terribles que yo, Candy. Más terribles que yo. Pero me retuve a pesar de todo, de empujarlo por la escalera. Uf, si continúa así, me va a matar. Esta comida campestre es un éxito y todo el mundo se divierte. Pero Styr no está como siempre. ¿Qué es diferente? ¿Qué es diferente? Es de Terry. Terry hará el papel de Romeo. Señorita Candy's White Andry. Me invita. Puede ser que esto sea difícil para ti con el señor Albert, pero... Si está mejor, valoro que vengas. A la Julieta en... Liana de otro tiempo. Ah, ahí tienes la invitación y el billete de día. Un billete de ida. Iré, Terry, estoy segura de que iré. Desplaza ese plato más a la derecha. Concentrad la claridad sobre esos dos de allá. ¿Eh? ¿Para quién es ese traje? Bien. Comenzamos escena Romeo y Julieta. Venid al centro. Estas repeticiones son más, más duras. Sí, pronto será el estreno. Desde la escena del baile, Romeo ve a Julieta. Comenzamos. ¡Oh, qué graciosa princesa! Irradia una belleza deslumbrante como una joya rara. Ya estuve enamorado, ¿no? Esta princesa es la primera. Terry, cuidado. Susana. 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 Hospital, Jacob. Cuidado, Terry. Terry. Cuidado, Terry. Susana. Cómo encontró tal fuerza ella que es tan frágil. Debió echarse contra mí con todas sus fuerzas para salvarme. Susana, no mueras. Doctor, Susana, pudimos salvarla. Está salvada. Pero, pero su pierna derecha, su pierna derecha. No había nada que hacer. Hubiera muerto si no lo hubiéramos amputado. ¿Su pierna amputada? Oh, Susana. Es horrible. Ella se sacrificó por mí. Me protegió. Y entonces ese barco... Encontraste a Terry por primera vez. Por todos lados la niebla flotaba. Oh, Albert, eres malo contándola a continuación. Pero es la primera. Es la décima vez que me lo cuentas. Conozco la historia de memoria. Entonces empiezo a imaginar cosas, pequeña pecosa. No te enfades, Candy. Te escucharé tanto como tú quieras. Gracias, Albert. Realmente eres gentil. Tú siempre tan afladora. Lo vi de espaldas en la niebla y se parecía a Anthony. ¿Te hablé de él? Sí. Fue tu primer amor y murió. De una caída del caballo. Creo. No, mi primer amor es cuando tenía seis años. Mi príncipe de la colina. Mi primer amor... Mi primer amor es cuando tenía seis años. Mi príncipe de la colina. ¿Primer amor? ¿El primer amor a los seis años? ¡Qué precoz, Candy! El príncipe de la colina. Anthony. Terry. Pero esa vez es diferente con Terry. Esta vez podré realmente verlo. Mientras vivamos, nuestros caminos acabarán cruzándose. Es bien cierto. El señor Albert perdió la memoria, pero es porque está vivo que pude encontrarlo de nuevo. Albert, es maravilloso vivir. ¿Qué es lo que te dio? Aunque la vida nos separe, nos encontramos forzosamente. Un día... El Blue River, Terry en el zoológico. Terry reía ante la ventana soleada. La fiesta del mes de mayo. Baile con Terry mi primer beso. Me vienen muchos recuerdos. Después, se fue del colegio y lo busqué, pero no podía encontrarlo. Pero esta vez voy al fin a verlo. Quiero ir a Broadway lo más rápido. En tres días estaré en Broadway. Puedo obtener cinco días de vacaciones. Partiré a primera hora si podré estar más tiempo con Terry. Candy ni siquiera nos vio. Peor para nosotros. Está muy alegre. Es normal, Archie. Es porque volverá a ver a Terry muy pronto. Pero a pesar de todo... ¡Eh, señorita! Se le han caído diez dólares. ¡Ah! ¿Estás seguro? Hola, Candy. Parecen de buen humor. ¿Diez dólares? ¿Seguro? O... No. Estaban ahí. ¿Cuánto tiempo me observaron? Callando, no nos observaste en absoluto. Parecías en otro lugar. Es sí. Habíamos venido a buscarte. Traje muy buenos pasteles que podemos comer juntos. Esa noche te prepararemos la cena. Súper, con eso me arreglo. No muy diestra con la cocina. Muy diestra. Querías decir nada. Mirad, qué lindas rosas. Qué helados tan apetitosos. Archie, vamos a ofrecer helados a las rosas a estas señoritas. No están mal los helados en invierno. Es verdad, este helado de fresa es delicioso. Sabía gominola. Luego debo comprar un sombrero. ¿Vas a comprar algo más? Son imposibles estos maleducados comiendo helados en la calle. Estoy encantada de ser maleducada si puedo comer en la calle. Y sobre todo si es helado. Está muy bueno, Elisa. ¿No quieres probar? Por tu culpa, todo el mundo se vuelve más y más vulgar. Vamos, Neil. Ah, sí. Candy. Voy a Broadway la próxima semana. Voy a ver una obra de cierta persona. ¿Sabes quién es? Es Terry. Voy a ver a Terry tranquilamente. Tú no tienes que tardar en asistir a alguien. Candy. ¿Por qué no le habías dicho que tú también irías a Broadway? Sí. Atormentarme es la razón de vivir de Elisa. No sería muy gentil privarla de ese placer. Y después de la comida voy a oír un fragmento con el acordeón que cree. Stuart, no des una indigestión. ¿Eh? ¿De qué hablas, Archie? Tú no conoces mi talento. Mira, Puppet comenzó a bailar. Señor Albert, vendremos todos los días que Candy esté en Broadway. Estoy encantado. Vuestra comida es deliciosa. Albert, ¿y mi comida? Son tus intenciones las que cuentan para mí, Candy. ¿Fue incumplido? La detesta. Oh, no. Eso no es justo. Lo siento, pero la señora Marlowe nos prohíbe recibirle. Tanto peor se las dejó. Pero, señor, hace ya varios días que este señor viene, pobre. La señorita Marlowe podría al menos aceptar los ramos de flores. Habla de visitas como... ¿Cómo se atrevería a visitarla? No se permitiría... Aunque venga cada día. No se lo permitiré... Aunque venga cada día. Por su culpa, mi hija. Por venir. El porvenir de mi hija está roto. Cálmense, señora Marlowe. Fue un accidente. Eso no fue culpa suya. Parece que ella se sacrificó por él. Normalmente es Terry quien debería estar en su lugar. Haga que vuelva a ser como antes. ¿Cree que ella podrá volver a los escenarios con sus piernas? Ella tendría un sueño llegar a ser una gran actriz. Susana. Si solamente pudiera estar en tu lugar. ¿Qué estarás pensando ahora? Bien. Los focos están en su lugar. Los cables están bien sujetos, espero. Terry. Te presento a Karen Crace. Quien te va a actuar en el papel de Julieta. Tratad de conoceros antes de la primera representación. Encantada Terry, pienso que podré actuar mejor que Susana. Encantado, Karen. Es terrible. Los ensayos prosiguieron como si nunca hubiera tenido lugar el accidente. El señor Robert solo piensa en el éxito de la obra. Esta es la realidad. Pero yo no puedo abandonar a Susana. La señorita Marlowe no está aquí. Si quiere, puede ir directamente a su habitación. Esta calle a la derecha, la número 12. Muchas gracias. Terry, Susana, sabía que me visitabas todos los días y te lo agradezco. Creo que los ensayos están muy avanzados. Entendí escuchar que Karen quería... Ella sería quien haría el papel. Ella debe estar encantada, pues también esperaba tenerlo. Pronto será el estreno y ella va a venir. ¿Quién? La señorita Candice White-Andre. Sí, Candice, llegará pronto. No quería reencontrarla en estas circunstancias. Será el final entre ustedes dos. Es tu culpa que esté aquí. Deberías permanecer a mi lado el resto de tu vida. Susana... Susana... No es verdad, no es verdad, Terry. No, yo no pienso eso. Susana... No es tu culpa, no es tu culpa. Mamá tampoco debería guardarte rencor. Terry... No te lo hagas. Haz que esta obra sea todo un éxito y sé... Sé feliz con esa chica. Por favor... Déjame sola. No vengas más. No vengas más, Terry. Pasaré mañana también. Cuidado, tienes el gorro al revés. Lo sé, vuelve a acostarte, Albert. Vas a coger frío. Eh, no se me olvidaba nada. Me queda tanto por hacer. Porque... Es porque tratas de tomar el primer tren. Tú que no eres madrugadora. Si no me apresuro, voy a llegar tarde. Me voy. ¿Quieres que te acompañe? No, sería peor que cogieras frío. En fin. ¿Se fue? Esa Candy. Candy, regresa rápido. Si continúa así viviendo con ella, realmente no sería necesario que recobrara la memoria. Todos esos buenos momentos con Candy podrían continuar. Todos esos buenos momentos con Candy podrían continuar. A pesar de todo, no iba mucho. Veo que es temprano, hay tan poca gente. Candy. Steve, ¿qué has venido a hacer aquí? Steve, ¿qué has venido a hacer aquí? Había dicho que no era necesario acompañarme. Sí, pero pensé que estarías menos triste por hacer este viaje. ¿Recuerdas? No estaré mucho tiempo. Dile hola a Terry de mi parte. Se lo transmitiré y para agradecerte el estar aquí temprano, esta mañana te traeré un buen regalo. ¿No tienes frío? Si quieres entrar en el tren. Al decir finalmente, es la primera vez que hablamos tranquilamente los dos. Solos. Es verdad. No está bien, de todas formas, pronto partiré. Ah, es la hora. Entonces te dejo. Espera, Candy. Es un regalo para ti, una fabricación especial. ¿Qué es? Es una caja de la felicidad, Candy. Oh, ¿qué nombre es una caja de música? Serás feliz cada vez que la abras y oigas esa melodía. Es formidable. Gracias, Steve. Candy, ¿qué? Hasta pronto. Adiós, Candy. Adiós, Candy. Pronto en Brutway. New York, al fin llegué. Este viaje me pareció interminable. Pero ¿dónde puede estar Terry? Hay mucha gente. Jamás voy a encontrarle. Sin embargo, él me había dicho que vendría a buscarme. ¿Qué cara le pondré? Esta. No hace falta que ponga otra cara igual. Le mostraré a Terry mi mejor sonrisa. Ah, Terry. Al fin podré verte tranquilamente. Tengo que calmarme. Pero Terry tarda mucho. Hacer esperar a una joven. Terry. No ha cambiado nada. Terry. Vuelvete. Estoy aquí. Me pregunto cómo va a reaccionar cuando me vea. Me sonreirá tímidamente y después dirá, ¿Candy? Terry. 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 ¿Quién está de lejos? Parecérsele. O está lejos de parecérsele. O le tomé por otro. Eh, ¿usted qué está haciendo? No creo que soy una niña. No podría secuestrarme tan fácilmente. Pero déjeme. Si no le voy a morder. ¿Siempre tan susceptible? Terry. Candy. Terry. Al fin te encontré. Terry está frente a mí. Y de solo pensar en ese tipo con esos dientes. Dios mío. ¿Qué pasa, Candy? Yo soy Terry. ¿Me está confundiendo con la persona? No, no, señor. Es que yo me equivoqué. Pero al fin estoy contigo, Terry. Terry está frente a mí. Tan cerca. No has cambiado. Tengo tantas ganas de tomarte. En mis brazos. Pero. Si lo hago. Tengo miedo de no poder soltarte más. Terry hiciste. Un hombre. Te hiciste un hombre, Terry. Veo que cambiaste un poco. ¿Y tú? Sí, lo sé. No crees en absoluto. No vale la pena usar ese tono. Perdona, pero estoy contigo. Debo estar a la defensiva. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Tú me llamabas señorita Pecas. Perdón, perdón. No lo diré más. Es verdad que... Que es descortés decir esas cosas a un estudiante de enfermería. Una enfermera. Tenía tantas ganas de verte. Yo también. ¿Cuántas veces soñé encontrarte? Y de no dejarte partir más. Terry, ¿por qué no viniste a buscarme más temprano? Esperándote me crucé con un tipo raro y lo confundí contigo. Te observé por la otra parte. Estaba muy asombrado de ver que te habías vuelto miope. Lo vi de espalda. Se parecía a ti. No te habría reconocido jamás con tu gorra. Es un disfraz. Estoy obligado a comenzar a reconocerme. Bueno, estoy obligado a comienzan a reconocerme. Y no quiero que empiecen a pedirme autógrafos. Es formidable. Pero, ¿qué pasa? Nada, es que pensé que no éramos nada románticos. Me esperaba otra clase de reencuentro. Tienes razón, pero el ambiente se está... El ambiente no se presta a eso. ¿Quieres pasar por mi casa antes de ir al hotel? Con gusto. ¿Estas son todas tus maletas? ¿Tú me la llevas? No es muy correcto que una joven lleve su maleta. Muy bien, admites al fin que soy una dama. Candy, ¿cuánto te esperé? Y que pudiésemos caminar así por los bulevares. Aquí está. Vamos. Monta. Ah, es tu coche, Terry. ¿Y anda? Claro que anda. Es mejor que tú aquel de tu amigo inventor. ¿Tú quieres decir Steer? De hecho, te envía unos saludos. Sí. Eso, Steer. ¿Y los otros están bien? El coqueto y la tranquila y la gordita. Archie, Annie y Patty. Llámalos por sus nombres. De acuerdo, señorita Pecoza. Hmm, Terry. Candy, ¿por qué? ¿Por qué mi corazón se hace tan ligero cuando estoy contigo? Dime, ¿todos esos letreros se iluminan cuando se hace de noche? Oh, esa es la mujer. Tiene un vestido muy acotado. Es cotado. Esa de allí también. No has cambiado nada. Es un milagro que se hace enfermera. Ahora, hace falta que un milagro se efectúe para sí. Al menos que ocurra un milagro, ella permanecerá toda su vida en una silla. Ella lo amaba. Ella lo ama. ¿Qué piensa de ella? Es usted quien cuenta en sus ojos. Terry, no abandoné a mi hija. No la abandoné. Querría que usted permaneciera a su lado toda su vida. Porque no tuve el valor de decirle a la señorita Marlow que tengo a alguien en mi vida. Ella arriesgó su vida por salvarme. Me suplicó no preocuparme por ella y ser feliz con Candy. No puedo abandonarla, pero... Querría que usted permaneciera a su lado toda su vida. Toda su vida junto a ella. Terry, ¿qué pasa? No, nada. Llegaremos pronto. ¿Qué pasa? ¿Por qué permaneces de pie sin entrar? Estoy atónita. Pensé que estaría mucho más desordenado. La asistenta hace la limpieza cada tres días. En casa es Albert quien se ocupa. ¿Qué ni dejas hacer la limpieza al señor Albert? Ah, cada vez que pienso en hacerla, Albert aparece y... ¡Hop! Realmente... Lo hace realmente rápido, te lo aseguro. Veo que tratas de justificarte. Romeo y Julieta, William Shakespeare, Terrence y Karen. ¿Esa foto no te parece... No se te parece en nada? No es una foto, es un dibujo. Ja, ja, ja. Es increíble. Pero realmente es engañoso. Pensaba que era una foto. Creo que te prefiero en un anuncio, pero... ¿Pero qué? Pero es verdad. Me parecía que era Susana Marlo quien hacía el papel de Julieta. Pero veo que es Karen. Tendría que estar un poco celosa, sí. No puedo decirle lo de Susana. Candy. Candy. Terrence. Y Candy. Candy, el té está listo. Es simplemente para un anuncio puedo hacer de Julieta yo misma. No te hace falta el aplomo. Terri. Oh, Terri. Candy. Terri. Como en los tiempos pasados. Los bosques del colegio San Pablo, la falsa colina de Pony. Qué bellos tiempos aquellos. Terri. ¿Qué pasa, Terri? ¿Por qué pones esa cara? El té se derramó. Hay que volver a hacerlo. Ah, voy a hacerlo yo. Tú eres mi invitada. Estoy en Broadway ahora, en la misma ciudad que Terri. Pude verte. Pude hablarte. Terri me dijo que mientras estuviéramos vivos, nuestros caminos se cruzarían. Y es verdad. Es maravilloso. Terri debe dormir ahora. Descansa para tu primera representación. En realidad desearía tanto prepararte el desayuno. Café y huevos con jamón. Ensalada y tostadas. Y te diría adiós diciéndote. Buena suerte. Si un día pudiera hacer la realidad. Usted no pasó hoy. Susana estaba muy desilusionada. Atentamente. Señora Marlowe.